He de contarle ahora que una comunidad ha solicitado al Instituto Guatemalteco de Turismo que les devuelva un proyecto al cual había sido prometido. Representantes de la comunidad carmelita en San Andrés Petén denunciaron que el INGUAD tiene de vuelta medio millón de quetzales que le brindaron para un proyecto turístico del pueblo Almirador. Según los comunitarios, el Instituto Guatemalteco de Turismo quiere darle el proyecto a la Municipalidad de San Andrés Petén. Mi presencia acá es para manifestar algunos descontentos que tenemos en la comunidad. Yo vengo de la comunidad de Carmelita, que es una aldea del municipio de San Andrés Petén. Teníamos un proyecto con el INGUAD, algunos acuerdos, para una infraestructura para atención al turista en la comunidad, ya que manejamos el circuito Carmelita hacia el sitio arqueológico Mirador. Ya había convenios primero con la Asociación BALAM, que es una ONG que apoya a la comunidad. El INGUAD había dado un aporte de 500 mil quetzales a la Asociación BALAM. Posteriormente denegaron este convenio que había y solicitaron la devolución de ese dinero. El problema que tenemos es que no tenemos alojamientos para el visitante. Entonces manejamos a la gente, la llevamos desde Flores el mismo día para iniciar con la expedición, que es una expedición de cinco horas a partir de la comunidad, el primer día. Entonces si tuviéramos estas cabañas ya en la comunidad, pudiéramos llevar a la gente un día antes para salir por la mañana el siguiente día, ¿verdad? Entonces ya sería más fácil el recorrido. El INGUAD tiene la responsabilidad de apoyar a las comunidades para que las comunidades puedan dar un buen servicio, ¿verdad? Ya que dependemos mucho del turismo. En Petén, por ejemplo, es un lugar donde se maneja mucho turismo y el Estado percibe muchas ganancias de este servicio que ofrecemos nosotros allá.